Desde bien temprano, este lugar se llenó de batas y cofias blancas. Son más de 60 licenciados en enfermería que partieron hacia Santa Clara para apoyar la labor asistencial en el Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo de esa ciudad, donde se atiende a los pacientes de la región central de Cuba positivos a la COVID-19. La mayoría son terapistas, especialistas en terapia intensiva, que van a trabajar en la sala de terapia intensiva del Hospital Militar y en la sala de cuidados mínimos del mismo hospital. Van a tener un régimen de trabajo de 12 por 24, por 14 días, van después, pasan a una cuarentena de 14 días y después regresan con su familia de 14 días más. Entre el grupo Anais Apaneca Valdivia, con 34 años de experiencia en la enfermería, quien integró al equipo médico que atendió a los contactos de los tres primeros italianos confirmados con la enfermedad en Cuba. Ya una vez cumplí misión en Venezuela, pero bueno, esto es mucho más importante hoy porque es in mi país. Hoy para mí tiene un gran valor porque voy a demostrar todo lo que sé, todo lo que pueda dar ahí para que todos esos pacientes salgan lo mejor posible. Bajo la mirada de quien más nos inculcó la solidaridad a los cubanos, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, David Pérez Martín, abanderó el contingente que llevará el nombre de Didia Álvarez, quien fue por décadas maestra de enfermeros en San Luis Píritus. Este es el primer grupo de trabajadores de la salud que envía a la provincia espirituana a Villa Clara para regalar vida y esperanza a quienes libran la difícil batalla frente al nuevo coronavirus. En San Luis Píritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.